Los habitantes de Búfalo tendrán que permanecer en sus casas por lo menos 5 días más, en los que se espera que las bajas temperaturas que trae la tormenta Helio sigan generando fuertes nevadas. Terminamos gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra enseñada a través de Caracol Internacional. Quédense con nosotros, Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches. A continuación, lo quito por ti. Tú nos ves, Caracol TV, felices fiestas. Este programa es familiar, debe ser visto en compañía de adultos. Caracol Internacional